Hola, ¿cómo están ustedes? Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo le va allí en Guatemala? Pues aquí en Guatemala tenemos ahorita tres sedes que estamos haciendo las vasectomías. El sede de Hospital Central se están haciendo el día de hoy 50 vasectomías, el día de mañana otras 50 vasectomías. Entonces, aquí con nosotros en la clínica de Hospital de Exona 5 estamos haciendo hoy 50 y para mañana otras 50. Y en Vía Nueva hoy hicimos 27 y para mañana 50. Para el día de hoy llevamos 126 vasectomías. ¡Qué increíble! ¿Cómo le ve así el cambio? ¿Ha habido más aceptación en Guatemala? Sí, este año hicimos una preinscripción de los pacientes y se llenaron los cubos desde días antes de llegar al día de hoy. ¡Qué bien, qué bien! ¿Por qué cree que hay ese cambio? ¿Qué está, qué cambio para que estamos habiendo más aceptación? Bueno, el año pasado hicimos bastante, le dedicamos bastante a lo del mercadeo de la vasectomía. Hicimos las jornadas masivas, entonces se escuchó más en los medios lo de la vasectomía. Se separaron los mitos, por decirlo, ¿verdad? Hay mucho más aceptación que este año y se nota. Solo para interrumpirte, te presento aquí a la parquilla está el gerente médico de Aprofam y a mi derecha está la licenciada, de acuerdo, que es la jefa de la unidad de Móvil, la jefa de Germina de la Unidad Móvil, central. Y la licenciada Wendy García, que es la gerente de Mercadeo también. Y estamos aquí ahorita en la zona de B. Hola. Bueno, creo que conocí a Wendy, seguro, cuando estuve allá antes en agosto. Y bueno, es un placer verles y ver qué han logrado y han podido lograr y saber que eso es algo que se va a ir creciendo. Yo creo que hemos intentado buscar un doctor que se podía apoyarle solo por el volumen de procedimientos, pero no pudimos encontrar al último instante. Lo que propongo es que este año buscamos otra fecha. Tengo una idea, no sé si les gusta la idea de este año estamos hablando con otros países, a ver si hacemos como una jornada, una campaña durante el Día Internacional de la Unidad Móvil, a buscar como 100 hombres en Guatemala, 100 hombres en Ecuador, 100 hombres en cada país, y llegamos a mil hombres en 10 países. ¿Qué le parece a Aprofam que podría integrarse a este esfuerzo? Bueno, pues yo creo que sí estamos nosotros dispuestos a tomar el reto, porque sí, quedamos con muchos pacientes pendientes el día de hoy, quizá se acercaron el día de hoy, pero ya el grupo que tenemos ya estamos al tope, y no pudieron ser atendidos, pero sí se apuntaron con los datos para poderlos llamar para la siguiente jornada que podríamos tener. Bueno. Sí, porque qué lástima que no podíamos ayudarle en poco tiempo, pero había mucho interés de Veracruz. Hay muchos médicos allá que les gustaría ayudar, pero solamente con un poco más tiempo. Sí, creo que fue un poquito nuestro error de esperar hasta el fin, pero ya sabemos de que hay apoyo, y también hablamos con la actuaria Yolanda Varela del Instituto, bueno, el Centro Nacional de Salud en México, y ella también ha dicho que está muy dispuesto a trabajar con Guatemala, hacer intercambios con Guatemala, y mandar incluso doctores allá para apoyar, pero requiere más tiempo, pero están en esa mentalidad de colaboración y de solidaridad entre países. Yolanda Varela del Instituto, bueno, muy bien, que siguen adelante, mucha suerte con toda la jornada, y ¿dónde están todos los hombres? Están allá arriba, ahorita sentados, nosotros tenemos aquí a otra área porque van a poder escuchar. Ah, claro. Pues muy bien. Bueno, nos vemos, hablamos más tarde sobre otra jornada que podamos hacer, y vamos a platicar un poco más, ¿ok, Sergio? Muy bien. Y Sergio, toma fotos y mándanos fotos para poner en la página web y en las redes sociales, si puede hacer, mandar fotos en el dispositivo. Y cualquier comentario. Vamos al día de las fotos, el día de hoy de las tres tenes, ¿verdad? Sí, claro, bien, más fotos mejor. Pues muchas gracias y mucha suerte, nos hablamos así muy pronto, ¿ok? Ok, muy bien.